Despacito 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 ¿Cómo va gente? ¿Todo bien? Les quería contar que Flor Viña se fue a la plaza a hablar con los abuelos y les preguntó sobre el tema Despacito, les preguntó si lo conocían y los abuelos se quedaron como que... bueno al final terminó bailando con ellos Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Me pareció muy linda esta nota que hizo Flor Viña en la plaza con los abuelos esta re bueno que les de participación porque... nunca a nadie le da bola Felicitaciones a Flor Viña que aunque esté recién empezando con esto de las notas le está yendo re bien y tiene un re buen futuro la altura la altura de las paredes las piedras de todas